Bueno, 15.35 en toda la República Argentina. Después de la columna de Leandro Amoretti sobre economía, vamos a otro aspecto de la economía, que es la economía real, justamente, que se construye todos los días, con la colaboración de todos. En este caso estamos con la presencia en nuestros estudios, y lo estás mirando, ¿no? Por sistemas TREMEN en video, por internet también, a los amigos del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación Argentina de Cartoneros y Recuperadores Reciclables. Bueno, habíamos dicho que se van a presentar cada uno, empezando por a quien tengo a mi izquierda. Bueno, yo soy Lautaro, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, acá en la ciudad de La Plata, y bueno, estamos acá con dos compañeros trabajadores que ya se van a presentar, intentando organizar el sector. Están organizando. Bueno, ¿a quién estamos escuchando, entonces? Al amigo de Gorra. Mi nombre es Víctor Carvajal, soy encargado de los carreros de Tolosa. Estamos trabajando para poder organizarnos y ver la situación del carrero que está viviendo en estos momentos en la ciudad de La Plata. ¿De Tolosa, de qué lado de las vías? ¿Siendo para 120 o siendo para calle 7? 521 o 122. Eso es plena curva, ¿no? Sí. Más allá de la curva, estamos hablando. Lo que era antes el barrio, antes de la autopista, cerca de la autopista, estamos hablando. Exactamente. Uno conoce por haber hecho sus cosas ahí cerca de la laguna, para ir a bañarse en verano y todo. ¿A quién estamos escuchando también? A Tomás Luis Pía. ¿Tomás? Sí, de Tolosa. De Tolosa, pero ¿cómo anda Tolosa? Uno recuerda de algún movimiento de carreros organizado en Tolosa por el amigo Víctor Basterra, que es también conocido por su actividad fotográfica, uno de los pocos que registró en la dictadura militar justamente las detenciones y las cosas que se hacían atroces en la ESMA. Me acuerdo también de haber hecho alguna nota hace 20 años sobre el tema de cómo los excluían del tema del tránsito en la ciudad de La Plata. Algo que sigue siendo una problemática, ¿no? Podemos empezar por Tomás, del tema que ustedes circulan. Y bueno, uno anda en auto y tiene que comprender que el otro también tiene sus necesidades, como así ustedes deberán comprender que el otro tiene que circular y demás. Ah, pero es algo que no se ha solucionado, ¿no? La Plata, el tema este. No, todavía no se ha solucionado. Ajá. Este, siguen teniendo problemas, inconvenientes. Claro, porque la gente te grita, te insulta, te falta respeto. Y uno no sabe, cuando hay chico, que hay que traer un plato de comida a las casas. Que hay que tener lluvia, frío, te das vuelta, ¿eh? Haz un poco de ropa, comida y cartón. Claro, claro, claro. Es muy triste la vida, es muy triste y muy linda, porque yo por lo menos tengo 63 años y llevo casi toda una vida hecha arriba del carro. ¿Siempre vivió de esto? Toda la vida. ¿Desde muy chico? 15 años. 15 años. ¿Desde los 15 años? De los 15 años, 64 años tengo cumplido arriba. Yo soy de Cañuela, le agradezco a la Ciudad de La Plata, a Tolosa, que me dio una casa aquí en... Y bueno, lloro, lloro, perdoname que estamos en el aire, perdoname esta forma de bruto de hablar. Tómese todo el tiempo que necesite. No, 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 es ir a la calle es todo, una vida, una pasión y con la frente alta. Porque en la calle te dan ropa, dinero y maltrato también, ¿no? Pero son la gente buenísima acá en la plaza. Yo me vine de Cañuela en carro y caballo. ¿Carro y caballo? Sí, andando. Ajá, andando así, en carro. Sí, sí, con las palas, con las cosas. Y alguna vez se planteó por ahí decir, bueno, en vez de hacer esto yo podría agarrar un laborito de 6 horas en la construcción, 8 horas en otro lado, porque por ahí me pagan el día de mañana jubilación. Bueno, se puso a pensar si se podía... Sí, se puso a pensar, pero con esto ya lo llevás de sangre, lo llevás de alma. Supongo que yo ahora dejo la radio y ya estoy atando el carro para ir. Sí, es más, le estamos sacando timo para que vaya a apuntar cosas. No, 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 estamos hablando y eso es lo llevás, lo llevás. Yo estoy trabajando en una cooperativa, pero es poco de dinero. Primer reclamo para la cooperativa, no sé si Lautaro tiene algo que decir, que está organizando. No, no, no. No estamos hablando de dinero. Es el... ¿Qué pasa ahí? Pia habla de las cooperativas de barrido y limpieza, no de la cooperativa de cartonero. Ah, está, 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 perfecto. Y Víctor, cuénteme, ¿cómo es su jornada? ¿Cuántas horas le dedica esto? ¿Y cómo es desde que se levanta hasta que...? Lamentablemente, el carrero tiene una vía muy sacrificada, no tiene horarios. A veces trabajamos todo el día porque aparte de recolectar, tenemos que ir a limpiar las bolsas, a separar el cartón. Muchas veces la gente por ahí dice, el carrero es vago, no quiere trabajar, no trabajamos más. Imagínate que si yo le digo a una persona que vaya en el carro junto conmigo y salte del carro a juntar y vuelva a subir al carro, y si junto 50 bolsas tengo que bajar 50 veces, y es muy sacrificado. Yo creo que en este tiempo el carrero necesita ser organizado. Yo creo que en este tiempo el carrero ya tiene que organizarse y ver sobre el tema del trabajo, porque el carrero en muchas oportunidades ha estado desorganizado. Y ahora con los compañeros del movimiento de cartoneros estamos organizando el carrero de la ciudad de La Plata, pero para luchar por una causa. ¿Y cuál es la causa? Nuestro trabajo, que sea considerado un trabajo digno. El convenio que hizo la municipalidad con ESUR, de pagarles millonadas de dinero. Ustedes lo solucionaban con mucha menos plata, digamos. Exactamente. Nosotros queremos que la municipalidad, el gobierno municipal nos reconozca como trabajadores urbanos. Somos parte de los trabajadores que salimos a la calle a llevar las cosas para reciclar. Pero yo siempre puse un ejemplo, si un boliche me saca 15 voltas, yo llevo 10 y dejo 5. Me estoy llevando más del 60% del producto. Y yo quiero que la municipalidad no reconozca, no nos persigue. Nos persigue la municipalidad, nos persigue el protector de animales, nos persigue la policía. ¿Qué vamos a hacer? Hablando de los animales, hay muchas críticas por el tema de la utilización de los caballos, el maltrato que se les da. ¿Qué hay para decir al respecto de parte de ustedes? ¿Cómo es? A ver, yo creo que nosotros reconocemos que hay una ley, hay un decreto en la cual está prohibido la atracción a sangre, pero si alguien no se preocupa por nosotros, que es la municipalidad. Entonces no hay ninguna solución. Yo creo que igual de perseguirnos sobre los animales, yo creo que el protector de animales tiene que ponerse del lado de los carreros y pelear por esa lucha, por esa causa, de que se nos considere y se nos incluya al sistema, porque nosotros somos excluidos. La persona que es excluida es la persona que no tiene proyectos, no tiene futuro, no tiene salario, es una persona independiente, no goza de ningún beneficio. Yo quiero gozar de los beneficios. Yo quiero ser incluido al sistema. Cuando soy incluido al sistema, puedo pagar un monotributo social y puedo tener una jubilación mental. Yo he visto durante los 20 años que salgo a trabajar a la calle como carreros, que carreros que se han muerto encima del carro con 60 años, 70 años e ir a mendigar un cajón a la municipalidad, en la cual nosotros vamos a pelear por esa causa. Vamos a luchar hasta que la municipalidad se haga cargo de nosotros y que si no se puede hacer cargo a estos momentos, que nos deje trabajar, porque el trabajo es parte de la vida. Si yo no trabajo, no vivo, y si no vivo yo, no viven mis hijos. Yo creo que es un derecho y vamos a pelear por ese derecho. Estás escuchando a Víctor, con tanta énfasis, tanto entusiasmo. Y yo parto de observarlo de afuera, el tema del trabajo de carrero o de recuperador, que es por demás duro, que lleva muchas horas. Uno la verdad que los envidia por la capacidad física que tienen a veces, cuando no es con caballo que tiran directamente ustedes. Sí, yo tengo una compañera. En el tema de un carro, y tantas horas, y la caminata, y el esfuerzo, y demás. Con lo cual, digo, ustedes deben amar tanto lo que hacen individualmente, que les debe costar formar una cooperativa, o lo ven como un alivio de la formación de una cooperativa. A ver, yo creo que la municipalidad no quiere hacerse cargo, y al no querer hacerse cargo no nos da la posibilidad de formar una cooperativa. Nosotros tenemos sobre la bajada de la autopista un espacio donde trabajamos a cielo abierto. Yo a veces, con la persona que converso, le digo, sería bueno, o yo quisiera que un funcionario trabaje en una oficina sin techo, para ver si es bueno trabajar a un trabajo de cielo abierto. Si un empleado o un funcionario de la municipalidad trabaja en una oficina sin techo, va a ver el resultado de lo que es trabajar a la intemperie. Sola, brumante, lluvia, frío. Yo creo que nosotros trabajamos en esa condición. Pero a la vez queremos que la municipalidad nos ayude. Nosotros tenemos un preio, pero ya el gobierno municipal nos puede ir ayudando con lo que nosotros precisamos para ir incorporándonos y poder hacer un galponcito y organizarnos para poder tener la cooperativa. Bueno, vamos a darle pie a Lautaro, que es un poco quien está organizando la cooperativa. ¿Cómo lo estás viendo? No, en ese sentido, Víctor y Pía tienen una experiencia de organización. ¿Es cierto lo que vos decís? Tantos años de trabajar individualmente. Uno la trabaja para uno y le cuesta conseguir lo que consigue como mercadería para poder venderla. Entonces el tema de la cooperativa, decís, che, ¿y vos qué? ¿Esto es lo que yo conseguí? ¿Cómo yo dono parte de lo que consigo? Y por ahí se están mirando de reojo, porque decís, che, vos juntás menos, vos pensás que yo voy a juntar más, cosas así. Sí, es como todo, en todo ámbito, el trabajo en conjunto es complicado. Cualquier cooperativa no se arma de un momento para otro, es un proceso. Nosotros estamos en ese proceso, intentando comenzar a trabajar, por ahí no estrictamente en todos los sentidos con la cooperativa, sino, por ejemplo, acopiando juntos y vendiendo esos materiales en conjunto, lo cual permite conseguir un mejor precio de venta. El intermediario en el sector de los cartoneros es el que se lleva un gran porcentaje. Cuando todo el trabajo lo relatan los compañeros, lo realizan ellos, salen con sol, con lluvia, a juntar los materiales, los clasifican, abren bolsas, trabajan a cualquier hora y todo ese trabajo se lo lleva el intermediario porque él les paga un precio muy bajo por los materiales. Entonces la idea sería, en este sentido, poder, en principio, comenzar a intentar saltear a estos intermediarios, logrando una venta conjunta. Claro. Pero también organizarse tiene otros beneficios, como puede ser agregarle valor a esos materiales, uno podría prensarlo y venderlo prensado. Por ejemplo, en qué claro, yo te digo, ¿qué ejemplos hay de esto de agregar valor? Bueno, los cartones uno lo puede vender prensado con una prensadora, que es uno de los proyectos que ahora estamos tratando de llevar adelante. Cuando uno lo vende por prensadora puede vender por toneladas, eso es un mejor precio. Las botellas de vidrio, por ejemplo, se usan, actualmente se las cortan y se venden como vasos también. Ese es otro proceso que agrega valor. Y así, digamos, más que los cartoneros no sabe nadie cómo agregarle valor a esas cosas porque son los que trabajaron toda la vida con esos materiales, e incluso son los que llevan adelante un reciclado mucho más complejo porque desarman heladeras, porque desarman televisores, esas cosas. Si no, de otro modo, se tiran así como están y ellos aprovechan cada uno de los materiales que están en la calle. ¿Cómo es? ¿Los arman heladeras, televisores y después venden los repuestos? Se sacan metal. Ah, de ahí sacan el metal. Ahí sacan metal. Pero no los repuestos, cosas no. No, no, no. Pero sacan el metal. Se recicla, como se puede decir. ¿Y las botellas se están redituando tanto como hace unos años o no tanto? No, sale, sale, la mercadería sale por ahí y hay que buscar y buscar y caminar. Claro, 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 claro. Gracias a Dios, bueno, a esta gente, compañero, yo la debo mucho porque a mí me sacaron carro y caballo, yo tengo una criatura, una hija de 15 años, con cuatro operaciones, jefe, yo le voy a decir así, y que, gracias a mi amigo Víctor, que es un compañero, yo tenía una lluvia vieja que ya no se podía andar, entonces, este, un podrillo hermoso, cuatro años y medio, cinco, Víctor, digo, bueno, yo la dejó en el campo allá y bueno, no se va a tomar y no se va a tomar, y bueno, tomar pie, ahí tenés tu caballo. Y gracias a Dios, gracias a Dios a esta gente que yo conocí, que salí con miedo a la calle a trabajar, porque venía, bajé del carro, llamaba a la policía, y ya tenía miedo, ya tenía miedo a la calle, uno no era un delincuente. Seguro. Salir a la calle con miedo, en vez de salir a la hora tranquilo, juntar. Sí. Hubo un mes de atrás que les tuvieron un remal. Ahora, más o menos, se tranquilizó un poco, gracias a la gente que está con ellos. Claro. Lautaro, el Movimiento de Trabajadores Excluidos es una organización que se fundó en el 2002 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y dice acá la consigna que lucha por la dignidad de los excluidos y descartados por el sistema capitalista. ¿Cómo se entiende? O para traducir, va, yo quería entenderlo, pero no sé cuál es la postura, si hay que agregarle algo. No, está bien, sí, en función de los años de neoliberalismo, de la crisis que se vio en el 2001, cada vez más gente se quedaba sin trabajo, muchos desocupados. Todo eso llevó a que exista la necesidad de tener que salir a inventarse un trabajo. Si bien los cartoneros acá en la ciudad de La Plata no surgen en el 2001 y son de muchos años de posterioridad, si el Movimiento de Trabajadores Excluidos empieza a trabajar con esa gente que en ese momento se estaba quedando sin poder llevar un plato de comida a sus casas. Y este sector que nosotros le denominamos la economía popular, que está conformado por todos aquellos trabajadores que no solo están en la informalidad, sino que se encuentran absolutamente excluidos de cualquier derecho que cualquier otro trabajador tiene, porque ellos todos los días se levantan, salen a trabajar, tienen su labor, es un trabajo como cualquier otro, pero que se encuentra no reconocido y excluido del sistema, ni siquiera son, como se dice, la fuerza de reserva del sistema capitalista, no, se encuentran totalmente excluidos en ese sentido. Entonces, bueno, el MT viene a representar a estos compañeros, a organizarlos y a tratar de luchar por conseguir esos derechos que se merecen. Pero igual, uno piensa, excluidos, el carrero, el cartonero, el recuperador es excluido, pero su labor tendría que ser tenida muy en cuenta, porque me parece que es el primer eslabón productivo de la economía nacional, más de una vez me han comentado que si no existiera la labor de ustedes, tendrían que importar mucho más de lo que se importan algunas... Se los dijeron eso a ustedes, ¿no? Alguna vez, a Tomás, a Víctor, le dijeron eso que ustedes aportan mucha materia prima para la industria, empezando por el vidrio, por el cartón y todo, que si no, se tendría que estar importando. Incluso las grandes industrias compran los materiales que venden los compañeros a mucho menor precio que lo comprarían en otro lado, el papel, el cartón, los plásticos, y eso lo reutilizan y eso ayuda a que se disminuyan los costos de las grandes industrias. Entonces eso, además del servicio ambiental que brindan los compañeros, reciclando los materiales, evitando que eso vaya al entierro, porque si no, se termina enterrando y eso genera una gran contaminación, aportan a la limpieza de la ciudad, porque como decía Víctor, de cada 10 bolsas se llevan más de la mitad, que luego eso se reindustrializa. Entonces el aporte que vienen haciendo, como decís bien vos, son excluidos, pero en realidad realizan un trabajo absolutamente digno y que muchas veces se los corre con el tema del maltrato animal, cuando en realidad yo conozco todos los caballos que tiene Víctor y los que tiene Pía y la mayoría de los cartoneros los tienen muy bien. Por supuesto que muchas veces hace difícil tener una atención veterinaria como se debiera, en eso se trabaja, pero no quiere decir que sean todos maltratadores, como por ahí sí se sale a decir mucho en el sentido común de la gente, eso no sucede, y además que si nosotros queremos pensar en una solución real, nosotros tenemos que buscar una forma alternativa de trabajo, considerando el trabajo de recicladores urbanos que ellos desempeñan, y de este modo sí, uno dando una fuente de trabajo puede dejar el caballo tranquilo, porque es como una mascota en su casa, pero si no se soluciona eso, se le podrá quitar el caballo, pero la necesidad de salir a trabajar sigue estando, se saldrá a buscar otro caballo y se seguirá trabajando, entonces no se llega a una solución del problema real. Claro. Víctor, volviendo con el tema y nos vamos a machacar nuevamente con este tema de la municipalidad, concretamente lo que piden ustedes es que les reconozcan su tarea por un lado. Por el otro a mí se me ocurría, el anterior intendente tenía este sistema y creo que sigue, el de las bolsas verdes, que les interesa, están compitiendo con ustedes de la municipalidad con el tema de las bolsas verdes. A mí se me ocurría si por ahí ustedes pueden tomar parte de ese sistema de bolsas verdes, de cartón, de papel, de los residuos secos y poder embolsarlos prolijamente, poder separarlos prolijamente y tal vez hasta tienen mucha más habilidad para hacer su propia planta reciclado. Nosotros casualmente conversamos y queremos ver cómo se puede hacer para organizarnos. A ver, yo quisiera que la municipalidad primeramente nos reconozca como trabajadores urbanos y que nos dé un sueldo de cooperativa de los que son 4.000 pesos o 3.500, pero que se nos considere como una cooperativa de la municipalidad. Y que en el predio, el lugarcito que nosotros tenemos sobre la bajada de la autopista, la municipalidad nos mande todos los días dos camiones de las bolsas verdes para reciclar. Compongo la cooperativa de 10 personas. Los compañeros saben que a fin de mes van a ir a cobrar el sueldo de la municipalidad, que son los 4.000 pesos. Nosotros reciclamos, limpiamos, separamos el cartón, la botella. A fin de mes vendemos, un ejemplo, 30.000 pesos. Entre 10 compañeros nos toca 3.000 pesos. Más 4 de la municipalidad son 7. Ya se va organizando un poquito. Me organizo y puedo dejar el caballito, tranquilo. No, que interesante. Propuesta, propuesta de Víctor. Y a mí se me ocurrió otro tema, por ejemplo, hablaban de elementos contaminantes, ¿no? Pensando que acá hay plantas desactivadoras de pilas. Ustedes que son grandes, como es Baquiano, de la región de La Plata, en donde tienen pilas, poder eso acercarlas para algún lugar que pueda desactivarlas, prestando un servicio que por ahí a la municipalidad le podría costar mucho dinero, ¿no? Sí, ahí estamos charlando sobre ese tema. La idea sería también aprovechar instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, con la Facultad de Ingeniería, Informática, Ver qué uso se le puede llegar a dar a eso y sí, por supuesto, hacerse cargo de esa basura que hoy por hoy no... La chatarra informática, las pilas, por un lado. Ustedes estarían en condiciones de separar, organizar y llevar. En vez de camiones de la municipalidad, un camión de la universidad. Exacto. Le podríamos agregar justamente alguna... Bueno, conclusión. ¿Cómo van a seguir organizándose en este tema? ¿Qué es lo que piensan hacer de acá a un par de meses, a tres meses? Sí. Pelear. Pelear como primer consigna, como dice Pia. Seguir peleando. Seguir peleando. No hay forma de que no sea así. Y después, por otro lado, seguir con, como decía Víctor, con las relaciones que estamos teniendo con la municipalidad. La idea era en un momento realizar un relevamiento de los cartoneros de la ciudad porque es necesario conocer el universo del que estábamos hablando. Pero bueno, viene muy trabado toda esa situación con lo cual, entre nosotros mismos, entre los cartoneros mismos, se está organizando este lugar que tiene Víctor y Pia. En la bajada de la autopista. Ahí dijo en 122. 521-122. La corbita del otro lado sería, ¿eh? Para tener en cuenta. Y datos de contacto por si alguien quiere hablar con ustedes o justamente que los ubique en algún lado, el autar o algún teléfono. Nosotros tenemos un Facebook que ahí nos pueden ver que es MT La Plata. Sí, MT La Plata. La página web, en realidad la... La página de Facebook. La página de... En realidad el mail que tenemos. Ah, el mail, el mail. Es FACIR, Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, FACIR, laplata, arroba gmail.com. Y ahí, bueno, se pueden contactar y también en la página pueden buscar por FACIR, en la página de la Federación de Cartoneros, ahí se puede ver el proyecto que se tiene acerca de la inclusión de los cartoneros en el sistema de reciclado. Bueno, nuestro deseo, primero agradecerles la presencia de ustedes en nuestros estudios, que esto signifique algo para alguien, que deje una marca, una señal o un mensaje para quienes se tengan que hacer cargo de la situación de ustedes y, bueno, la presión de deseos de que en la próxima entrevista ya vengan como cooperativistas reconocidos. Gracias, Víctor. Gracias, Tomás. Gracias, Lautaro. Y, bueno, nos vamos a estar en contacto. Queda a disposición este programa para lo que ustedes necesiten. Eso les diría a ustedes, gracias por todo, gracias por escucharlo, porque nadie lo escucha y porque dice, y que estos cartoneros acá, que se vayan, ¿eh? Pero hay que conocerlos, hay que conocerlos justamente. Bueno, bien. Obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lautaro. Y nosotros nos estamos despidiendo. Se viene super lógico en la continuidad de la programación de FMQ. Gracias, Lautaro. 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 Gracias, Lautaro.